La Secretaría viene trabajando en apoyo a que se formalice la asociación de apícolas maipuenses. Es una asociación privada sin fin de lucro, en la cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio les brinda ese tipo de servicio. Después de eso, también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la Secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre en el primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una espomiel, que es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumos de lo que es la actividad de material vivo como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca de ensalado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad porque nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca de ensalado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los RENAPA son muy variables año a año porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena, cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona porque la demanda es esa actualmente y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6, suelen venir todos los primeros exportadores en el cual consiguen los mejores precios aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Bueno, mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos más o menos el kilo de miel a granel para exportación y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones y bueno, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona de Entre Ríos y la zona Núcleo ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La Epo se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo, este año se va a desarrollar en el Club Jorge Liubri por un problema operativo y de costos y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción.